En la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más Y no se olviden de suscribirse y compartir En este episodio hablaremos de utopías, de idealizar o no a los sistemas sociales De la naturaleza humana, si somos buenos o malos por naturaleza Del mito del buen salvaje y de si es posible o no una transformación de la humanidad Y ahora sí, empecemos Es el día 21 de Florian en Francia durante la revolución Lo que traducido en nuestro calendario sería el 10 de mayo de 1796 Joseph Fouché, la mano invisible que nunca nadie ve Se ha notado una grande La policía detiene, gracias a sus informes y presiones sobre algunos individuos A dos conspiradores que pretendían derrocar al directorio Esta es una victoria también para Napoleón, que era jefe del interior en ese momento Baboff es una figura singular Si revisamos su biografía, al igual que Bakunin, sus estancias en la cárcel por conspirador, agitador y enemigo del estado Pueden llegar a cubrir una parte significativa de su vida Y solo la continua convulsión social de Francia permitió que saliera de la cárcel en todas esas ocasiones Incluso en la última, aunque solo salió del carabozo para terminar la guillotina Como cosa curiosa, era hijo de una sirvienta y de un administrador de impuestos Y trabajó para los nobles durante mucho tiempo Siguiendo el mismo oficio que su padre De tal forma que Pudo ver de cerca todas las trampas que realizaban los terratenientes para aumentar su patrimonio Y aprovecharse de los campesinos más pequeños que Cargados de deudas, pues no les quedaba De otra que ceder Y desde entonces empezó a gestarse en su mente la idea del Bien común, como él lo llamaba Por supuesto, cuando estalló la revolución Baboff se vio arrastrado por esta Por la vorágine de acontecimientos Por los alzamientos, las redistribuciones La guerra de defensa contra las agresiones extranjeras La locura del hambre y la gloria del terror rojo, etc Tenía sus diferencias con Robespierre, claro Y no dudo nunca en decírselo frontalmente Lo que hay que admitir que tenía su mérito Se hizo periodista y escribió sin descanso Denunciando los errores de los jacobinos y de su líder Lo que le valió la cárcel Otra vez, ya había estado preso antes por agitador radical Y solo el apoyo de Marat lo había logrado sacar de la mazmorra realmente Esta vez no salió hasta que Robespierre, a quien llamaban el incorruptible, por cierto Se sintiera acorralado por los conspiradores Y logra salir de la cárcel una semana antes de que Robespierre terminara muerto en la guillotina Pero Bobespierre se cansó pronto de escribir para opinar De escribir para señalar, para debatir y para discutir Decidió que era el momento, que el mundo debía cambiar Ya el tiempo de los discursos en la asamblea había terminado Así que decidió pasar a la acción Actuó de una forma única en su tiempo Totalmente sui generis Y con su actuar configuró la forma de conspirar Que incluso hoy día se usa Las formas que usaron Blanqui y Neshaib Y que usaron Lenin y Mao, por ejemplo Creó un comité insurreccional primero Compuesto en esa ocasión de siete miembros Que pronto establecieron lazos con el ejército en París Y en varias provincias Empezaron a crear panfletos y documentos Con discursos completamente inflamantes y agitadores Para insubordinar a las tropas e insurreccionar a las poblaciones El objetivo era llevarlos a un levantamiento general Que se llamaría la conspiración de los iguales Para ello contaba con un texto central Que articulaba todo el programa de la insurrección Y la ideología del movimiento Ese texto se llamó el manifiesto de los plebeyos Me pregunto de dónde habrá venido el nombre del manifiesto comunista Que aparecería unos 50 años más tarde Pues sí, no solo Marx y Engels Sino todo el movimiento izquierdista francés De aquel entonces Estaba fuertemente influenciado por Baboff Y su conspiración fallida Incluso la tesis de que no se trata de pensar el mundo Sino de cambiarlo Fue personificada y vivida en primera persona Por Baboff Y desde allí inspiró a todo el movimiento de hegelianos de izquierda Donde estaban Marx, Engels, Stirner, los hermanos Bauer, etc. El movimiento de Baboff es considerado el primer programa comunista moderno Abiertamente comunista No comunista primitivo, aunque ciertamente sí un poco idealista Sino comunista totalmente Aunque bueno, él no se llamaba así Tenía en el plan de abolir la propiedad privada de los medios de producción Que para él era la tierra Determinar la distribución de acuerdo a las necesidades Y la producción de acuerdo a las capacidades Abolir las instituciones represivas del estado Y que el ejército y el pueblo se fundieran en un único ente Y bueno, un largo etcétera, etcétera de medidas Para Baboff esto no era realmente una utopía Ni un imposible Él lo había vivido en carne propia Durante la guerra toda Francia se comportó como un único ser La insurrección significó el pueblo en armas Defendiendo la tierra y la patria de las tropas extranjeras Enfrentándose a los señores y terrateniantes Que exigían pagos de indemnizaciones Significó una colaboración fraterna Y profunda Como nunca antes se había dado Francia pasó de tener 100.000 soldados en su ejército A tener un ejército de más o menos un millón de personas Reclutados en cada esquina Todos los hombres se recibieron armas Y fueron puestos en condiciones de pelear ¿Y qué defenderían? Defenderían la revolución Lucharían contra los que querían restaurar a los reyes Baboff también vio las limitaciones de las soluciones propuestas Por el directorio y por los jacobinos Y por eso los criticaba a ellos tanto como criticó después A la reacción termidoriana que derrocó a Robespierre Antes de Baboff Antes de Robespierre y antes de la revolución Claro que muchos pensaban en sueños comunistas Pero eran simples utopías Siglos antes Tomás Moore había plasmado su idea En una ciudad perfecta y libre Una república perfecta e inmaculada Y la ubicó en ningún lugar Utopos La negación absoluta de su lugar Y no solo precisamente geográfico Porque nadie creía realmente que algo así pudiera ser posible Pero Baboff sí Y puso manos a la obra Sin embargo Del otro lado tenemos a un hombre como Fouché Que fue Por decirlo así La encarnación de la real política Casi en su máximo esplendor Y digo casi porque Si tuviéramos que poner a alguien por encima de él Sería atelerado Pero Baboff cayó Posiblemente por traición Nos dejó un ideal Y una brújula política y moral Es cierto Y determinó sin proponérselo El curso de las revoluciones proletarias y socialistas De todo el siguiente siglo Estuvo antes que Owen Y perdón Antes que Marx y Bakunin Prefiguró a Neshaev Y a Nardna y a Bolia Y sin embargo En su momento No fue más que una de las Muchas conspiraciones de la Francia revolucionaria Un arresto más de la contrarrevolución termidoriana Uno más entre Los miles de guillotinados de aquel año Y por si fuera poco Uno más En la lista de las intrigas de Fouché La otra cara de la moneda en este episodio Fouché y la cruda realidad Joseph Fouché tenía Si se quiere Un origen incluso más humilde Que el de Baboff Ingresó al sacerdocio Casi como una forma de escape Y un intento de su familia De darle sustento y resguardo Al miembro menos productivo del grupo Y es que Su familia eran pescadores Y la salud y el físico de Fouché No daban para pescar De hecho Solía marearse en el mar Así que necesitaban una salida Y pronto Así fue como terminó en el seminario Hablar de Fouché Es hablar de dos cosas De olfato Y de astucia Sabía leer como nadie El cambio de dirección del poder Navegaba en esas aguas Casi con el mismo talento Que sus padres lo hacían en el mar Era realmente la real política encarnada Fouché no se comprometía Con nada ni con nadie Más que consigo mismo Y ante cada cambio en el poder Lo ibas a encontrar rápido En el bando ganador Ingresó al sacerdocio Como forma de sobrevivir Pero cuando la revolución Se desencadenó Abandonó los hábitos Para hacerse diputado Y debemos recordar Que aunque trabajaba Para la iglesia Nunca tomó los votos sacramentales Y Stefan Zweig decía Que ni siquiera con Dios Se comprometía Fouché A ser leal hasta el final Era un comienzo Contrario a los jacobinos Pero cuando las cosas Se pusieron complicadas Fue el más radical De todos los jacobinos Y hasta casi logra comprometerse En matrimonio Con la hermana de Robespierre Como todos sabemos El gobierno de Robespierre No duró mucho Y aunque no hay pruebas Porque ocultó muy bien Su rastro incluso hasta hoy Todos afirmaban Que la mano Que armó la conspiración De Termidor Que Guillotinó a Robespierre Fue la de Fouché Nunca nadie vio a Fouché Cerca en esos días Su firma no aparece En ningún sitio Y no hay un solo testimonio Que compruebe Que él estaba Siquiera remotamente Relacionado Pero Tampoco hay un solo historiador Que hasta ahora No diga de Fouché Y de la muerte de Robespierre Que no tienen pruebas Pero tampoco dudas Fue en esos días Luego de caer Un tiempo en desgracia En gran medida Por su fama Como el ametrallador De Lion Que supo De la conspiración De Babaf Y lo entregó Como una forma De congraciarse Con el nuevo directorio Y volver al gobierno Para muchos La conspiración de Babaf Es el punto de partida De la lucha Por la realización De las utopías Pero ¿Qué era para Fouché? Bueno Solo era una Más de las batallas De aquel día Un día más En la vorágine De la revolución Luego de eso Fomentó Y ayudó a sofocar Muchos motines Y conspiraciones más Y así como Babaf Perfiguró Las células Revolucionarias Del futuro Fouché Creó la primera Red moderna De inteligencia Política Y policial Y hay quienes Dicen que La policía Política Moderna Tiene sus Antecedentes Directos En Ilm Hubo que esperar A la aparición De la ojernana Para encontrar Un cambio Sustancial En los Mecanismos De represión Política Del estado A medida Que la conspiración De Babaf Quedaba atrás Fouché Ayudaba a Napoleón A llegar al poder Absoluto Cuando ya Napoleón No quiso compartir Más el poder Fue Fouché Quien ayudó a pasar Del consulado Al imperio Que ya nadie Quiere a Napoleón Bueno Allí está Fouché Entre los conspiradores Para traer de vuelta Al rey Que Napoleón Ha escapado Y se convierte En emperador Nuevamente Durante 100 días Allí está Fouché De nuevo Conspirando Para ayudarle A entrar triunfalmente En París Que a los 100 días Napoleón Se precipita Y cae Después de la Batalla De Waterloo Bueno Ahí está Fouché Entre los conspiradores Que quieren de vuelta Al rey Podemos decir También Que Fouché Es un oportunista De oficio Y eso no sería Del todo falso Pero Es que es Mucho más que eso ¿Qué es la política? Bueno Como objeto de estudio O como ente En sí misma La política Podemos decir Que es el campo De todas las relaciones De poder Que se establecen En una sociedad Para determinar El orden Y el cumplimiento De las funciones De cada miembro Dentro del cuerpo social Esta es Mi definición Personal Quizás en un diccionario O en un tratado De ciencias políticas Encontremos Definiciones mejor Elaboradas O más precisas Pero Creo que Esta bastará Para los efectos De este episodio El político Es decir El hombre que toma Como oficio Participar En las dinámicas De poder De una sociedad Debe tener Muy claro Qué decisiones Quiere Qué quiere Para su sociedad Cómo lo va a lograr Y si su sociedad Está en condiciones De cumplir Estos cometidos Fíjense que esto Incluye No solo las relaciones Políticas Sino incluso Las relaciones Económicas Y las militares Porque Cuando Clausewitz Dijo Que la guerra Era la continuación De la política Por otros medios No hizo más Que establecer Un background Existe una política Profunda Que incluso Pasa por debajo De las dinámicas De la guerra Claro Hay ciertas decisiones Que son estrictamente Militares Y que obedecen Al poder de fuego La logística La estrategia Pero Cuando llegas A decisiones militares Es porque Ya hubo un momento En que las decisiones Políticas Te empujaron Hasta allá Y esto mismo Pasa en la economía Cuando una decisión Económica se toma Que se yo Liberalización de la moneda O reducción del crédito Por ejemplo Es porque Ya hubo un marco Político profundo Que te llevó Hasta allá Todos estos campos Están interrelacionados En este sentido Baboff Es un político De primera categoría Ideó un plan Una meta Un objetivo Él quería Él quería transformar La sociedad francesa Y abandonar No solo El antiguo régimen Sino también El mercantilismo Y el capitalismo Incipiente Que empezaba A reinar En el país Acabar con la burguesía Como clase Antes de que se consolidara Claro Ojo La burguesía De la Francia De la revolución No era desde luego La misma A la que Se iban a referir Marx y Engels 50 años más tarde Pero digamos Que su germen Estaba ahí Claro ¿Cómo determinar Si Baboff Tenía razón? Es el problema De esta clase De proyectos Solo la práctica Te dirá Si puedes hacerlo O no Y Baboff Cayó antes De ejecutarlo Aunque en la actualidad Casi todos Los historiadores Están de acuerdo En que las condiciones Materiales No estaban dadas Para que Francia saltara Del antiguo régimen Al comunismo En el acto Como pretendía Baboff Baboff Era definitivamente Un idealista ¿Y Fouché? Fouché no pensaba En nada más Que en su propio beneficio En su propio enriquecimiento En consolidar su poder Era lo que En la actualidad Llamamos un político De profesión Dedicado 100% A estar donde está el poder No importa Quien fuera Y eso lo pudimos notar En su forma Completamente inescrupulosa De saltar de bando Cuando veía Que el barco peligraba Su papel era Construir y forjar El poder Con lo que hay Él no pelea Él no apela A las ambiciones Idealistas Al deseo De liberación De paz O fraternidad Como hacia Baboff Fouché aspira A ese otro lado Del ser humano Que ambiciona Solo Para sí mismo Fouché apela Al miedo Apela al chantaje A las pasiones A las mentiras A las calumnias A los chismes Y las habladurías No podrían ser Más antagónicos Estos dos sujetos Baboff Demasiado idealista Cegado por la luz Del porvenir Y Fouché Bueno Tan realista Que es corto de vista Que solo piensa En la maldad Del ser humano Y en cómo aprovecharse De las debilidades Y no estoy Calumniando a Fouché Al decir todo esto Su red de espionaje Se basaba precisamente En En Poner agentes En todas las cortes Y ambientes de poder A lo largo De toda Francia Y aún Afuera En el extranjero ¿Cuál era la tarea De sus agentes? Bueno Reunir cualquier hecho Vergonzoso Oculto Cualquier secreto O cualquier cosa Que pudiera usarse Como herramienta De chantaje O de amedrentamiento Su trabajo Era averiguar Cuál era El precio De cada hombre Para saber Cómo Y cuándo Sobornar Cómo Y cuándo Comprar O ofrecer Y Iba a ser Desde dinero A posiciones Títulos Cargos Lo que sea De esta forma Ante cualquier Posible levantamiento Contra el directorio O contra el consulado O contra Napoleón Quien estuviera allí Fuché sabía inmediatamente Dónde estaba El eslabón Más delgado Y débil De la cadena Y golpeaba Por allí Si Baboff Era un idealista Adelantado a su tiempo Fuché Era un genio De la corrupción Humana Y era capaz De sacarle Provecho Incluso A las piedras Fuché Manejaba muy bien La cruda realidad De la naturaleza Humana El problema De la naturaleza Humana Aquí ya vemos Prefigurado Algo importante Que limita Todo el debate En torno a la utopía Y es el problema De la supuesta Naturaleza Humana Entre comillas De la condición Humana Es un tema Que ya de por sí Es extenso Y no daría Para un podcast Sino para todo un libro Y de hecho Se han escrito Muchos libros Se trata del problema En el fondo De naturalizar O biologizar La ética Y la moral humanas La utopía Es un término Que proviene De Tomás Moro Un gran humanista Que imaginó Una ciudad ideal Y la describió Con todas sus costumbres Sus instituciones Y organizaciones Claro No fue la primera utopía En realidad Y obras como La república De Platón Que también Describen una república Ideal Con todas sus costumbres Y instituciones Entraría dentro Del género literario Utópico A pesar De ser muy anterior El objetivo De estas obras Era hacer crítica A las instituciones De su momento Y mostrar Al menos En la imaginación Cómo sería No solo un mundo Diferente Sino uno ideal Como La ciudad de Dios De San Agustín Que le saca La utopía La utopía de Moro Unos mil cien años Más o menos La crítica Que siempre Se le ha hecho A las utopías Es que Por lo general Presuponen Demasiada bondad En el hombre Olvidan Los asesinatos Las violaciones La envidia La crueldad La ambición El egoísmo El miedo La pereza La cobardía Etcétera 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 En fin Olvidan Todas aquellas otras cosas Que también Nos hacen humanos Esto no es del todo cierto Por supuesto Es una crítica Un poco Vedada Si analizas con detalle Muchas de las instituciones Que aparecen En las utopías Están destinadas A evitar Que este tipo De conductas Afloren A transformar Por ejemplo La envidia En paciencia Y progreso El odio En comprensión A reprimir La crueldad Y Tornarla En empatía De ser posible Se pedía Que los trabajos Por ejemplo Fueran rotativos Y que las propiedades Fueran comunes Porque no puedes Envidiar lo que ya es tuyo Por derecho También El problema está en que Cuando hablamos De naturaleza humana De la humana condición Solemos hacerlo Para lanzar Una crítica moral Velada Para justificar O lamentarnos De la maldad Por decirlo así Pero realmente Lo que se busca Es justificar Un aspecto En específico Que es El eje Del sistema Actual Y No pasaba Sin el antiguo Régimen Ojo Estamos hablando Del egoísmo El egoísmo Es la base Conductual Del individualismo Por decirlo De algún modo El liberalismo Extremo Que afloró Que afloró luego Cuando la ideología Wig En Inglaterra Se juntó Con el dargonismo Produciendo Ese engendros Del demonio Llamado Dargonismo Social Trató de justificar El individualismo Argumentando Que era la ideología Más adecuada Para una especie Que era por naturaleza Egoísta Así como El libre mercado Era para ellos El sistema Más indicado Y esto es importante Insisten en ese Entre comillas Por naturaleza Es decir Que era una suerte De impulso biológico Tan biológico Como el instinto De apareamiento Y que es Ese impulso egoísta El que configura Como resultado necesario La competencia Por los recursos Entre los miembros De nuestra especie Es curioso Como esta supuesta Inclinación natural Al egoísmo Solo afloraban Los machos Acomodándose A la ideología De la época Porque las mujeres Según ellos No participaban Tan activamente De la competencia Sino que Siempre eran vistas Como sujetos pasivos De los machos Que luchaban Todo el tiempo Por el control De las hembras En fin Cosas de la misoginia Típica De las sociedades Patriarcales Pero Hay muchos otros elementos En la naturaleza humana Que estas ideologías No toman en cuenta Cuando pretendemos Meter el egoísmo La envidia Y la maldad Como parte De la naturaleza humana Deliberadamente Opacamos Otros elementos Como la colaboración La empatía El altruismo Etcétera Una especie Enteramente egoísta E individualista No habría logrado Construir nunca Una ciudad Como Roma Por ejemplo Es cierto Que los romanos Vivían por Y para la ambición Para la cualidad De la guerra Y el saqueo Pero toda la normativa Del derecho romano Nos demuestra Una preocupación Por los suyos Una protección A su etnia A su familia empleada Un sentido De grupo Y de colaboración Profundos Así como Una protección De los derechos De los ciudadanos Incluso cuando El abuso Podía provenir De otro ciudadano Romano En las sociedades Cuyos modos De vida Están más cercanos A los modos De producción Agrícolas Y a recolectores Y cazadores El egoísmo No tiene cabida Y el grupo La colaboración El altruismo Y la empatía Son los valores Fundamentales De hecho Si te sientas A pensarlo Toda La estructura Facial Y todo El juego De arreglos De los músculos Para generar Distintas expresiones Tiene por objeto Crear Este lenguaje Corporal Que atiende Al desarrollo De relaciones Empáticas Y de cooperación Entre los grupos Y esto es una base Biológica Si quieres verlo así O una biologización De un argumento Contrario Al mismo Argumento Biológico Del egoísmo Esto es así Porque la supervivencia Es posible Solo si colaboras Solo si te preocupas El destino propio Está ligado Al destino De los demás Pero esto es De hecho Lo común En la naturaleza Para todos Los animales sociales Más bien Pareciera que es La abundancia Y no la escasez De recursos Lo que hace posible Que el sujeto Deje de pensar En la supervivencia Del grupo Y empieza a pensar En sí mismo Sin contemplar Al grupo Solo cuando la muerte No es inminente Puedes alienarte Del grupo Claro También es cierto Que en las sociedades De abundancia Es donde es posible Perfectamente Preocuparse por el otro Y hacer algo por él Porque tienes Cómo hacerlo Pero También es posible Que ocurra Lo contrario Y de hecho Parece ser que es la norma Que ocurra lo contrario Al menos Al menos En las sociedades De mercado Actuales Esto es algo Que pasa Con frecuencia De hecho En las sociedades Con un avanzado Grado de organización Y complejidad Con un complejo Sistema de división Del trabajo No llegas A ver La totalidad De tus relaciones De dependencia En las sociedades De mercado Como las actuales Estamos alienados Del productor Y la cadena Total No comprendemos Cómo el teléfono Que usamos Está relacionado Con el conflicto De China Y Taiwán La explotación De las maquiles En el sudeste asiático Y las relaciones De apropiación Y propiedad En los Estados Unidos Creemos Que no dependemos De todos ellos Lo que es un caldo De cultivo Excelente Para el egoísmo Y la falsa Sensación De autosuficiencia Y de hecho Marx dedicó Toda una sección Del capital Destinada a esto La sección Que por cierto Siempre ha llamado Más la atención A los filósofos Que es El fetichismo De la mercancía Claro Mucho De lo que estamos Exponiendo Es una especie De especulación Porque por ejemplo Con las sociedades Antiguas No podemos ponerlo A prueba Ni hemos registrado Pruebas tampoco No estuvimos allí Y además Las sociedades Recolectoras Y cazadoras Son de por sí Considerablemente Complejas Como para reducirlas Solo a Lo de la empatía Y la colaboración Pero pasa lo mismo Con la supuesta Maldad humana La supervivencia Dentro de la naturaleza Es un problema Demasiado complejo Como para tomar Solo las vertientes Que hemos llamado Maldad Y a todas estas ¿Por qué le llamamos Maldad? ¿Por qué esas declaraciones Sobre la naturaleza humana Tienen cierto aire De amoralidad? ¿Por qué los argumentos De la misantropía En contra de la raza humana Son tan morales Que solo alguien Profundamente humano Podría emitirlos? No solo en nuestras sociedades Con valores cristianos Sino en las musulmanas Las hindúes O las confusionistas También Incluso en las polinesias Pienso que es porque El influjo de la necesidad Del otro Para sobrevivir También forma parte De nuestra naturaleza La socialización Es lo que somos Y la alienación Del individuo En sociedad Que se pretende Justificar con el egoísmo Y el individualismo Es tomar solo Un único extremo Para preservar Un modo de producción Como el actual De hecho La gran mayoría De los incipientes Capitalistas Que he conocido Han estado luchando Toda su vida Con su propia conciencia Porque sus valores Le dicen que Están actuando mal Pero su mentalidad Les dice que Solo están Adoptando Adaptándose A una nueva condición De supervivencia Impuesta por un modo De producción específico Que es el del capitalismo ¿Y saben qué? En cierta forma Es verdad Eso no los hace malos Esa lucha por la supervivencia Poniendo su propio bienestar Por encima del del grupo No les hace en realidad Intrínsecamente Malos Pero precisamente Por eso Necesitan más que nunca Justificar su Entre comillas Naturaleza Y proceden a eliminar Lo que les hace sentirse mal O bien Proceden a cambiar Las definiciones De bien Y mal Y crean una nueva moral Como La moral Protestante Que señalaba Max Weber Que se ajustaba Demasiado bien Al capitalismo Naciente de entonces Lleno de usura De estafas Y de apropiación Descarada En un ambiente De competencia Mercantil Despiadada Aunque Que bueno Si te pones Cayeran 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 bajo el ojo De cualquier tribunal Aquí cada quien Parece crear una moral A la medida Del interés De su bolsillo Y de sus conflictos Y fetiches No resueltos ¿Para qué sirve una utopía? Cuando los redactores de un libro utópico confeccionan su ideal como la utopía o Icaria o la ciudad de Dios Saben desde un comienzo que no es realizable En términos prácticos O al menos en su momento pues Pero entonces ¿Para qué lo hacían? ¿Por puro placer de fantasear? A veces el peso de la realidad es abrumador Es fácil caer en el pesimismo Porque la sociedad ha sido fea no desde ahorita sino desde siempre Toda la literatura de cuentos y fábulas de Europa entre los siglos XII y XVIII De la que tenemos registro Está llena de personajes que solo piensan en comer Fue el romanticismo moderno el que agregó lo que Se conoce ahorita de que la protagonista se va a casar con un príncipe Y serán todos felices y comerán pardices Pero en los cuentos originales la gran victoria de los personajes era simplemente las pardices Era comer hasta el hartazgo, hasta no poder más Y en los cuentos de las mil y una noches pues la situación es realmente muy diferente Solo que además de la comida ambicionaban también riquezas y poder como Aladín por ejemplo Porque la desigualdad era demasiado abrumadora Es decir, ante una realidad tan aplastante Ante una miseria de tanto peso y ante sistemas en donde no parece haber alternativas Como en la actualidad en donde nos es más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo Como en la película No miran arriba La utopía se presenta como una alternativa idealista Pero una alternativa es utópica porque en sí misma no puede realizarse O porque la fuerza del discurso dominante es tan poderosa Que no podemos imaginar nosotros mismos algo diferente a lo que existe en este momento Como una vez más lo de la película de Atom No Cap Esta es de hecho una de mis frases favoritas de Marcuse La utopificación de las alternativas no habla de la imposibilidad de realización de un cambio per se Sino de la magnitud de las fuerzas que se oponen a dicho cambio Lo dijo en una serie de conferencias a finales de los 60's Que se editaron luego en un libro llamado Casualmente el fin de la utopía Y Marcuse decía que era el final de todas las utopías Porque el poder apasallante de la civilización industrial Había puesto fin a la parte de la utopía que era imposible A ver, hay utopías en grado estricto y utopías en grado o sentido laxo Por decirlo así Una utopía en sentido estricto sería por ejemplo soñar con una raza humana inmortal Como puede ser por ejemplo La ciudad que se nos presenta en la película Shangri-La de John Ford Porque bueno, no somos elfos inmortales de Tolkien La biología y la termodinámica imponen una degradación tal del cuerpo Que no podemos extender la vida indefinidamente Pero una utopía en un sentido laxo es cuando decimos que un determinado cambio en la sociedad Como por ejemplo un régimen de propiedad basado en la propiedad común y no la privada No es posible porque la organización actual de la sociedad militar, política y económicamente Pues se oponen Esa no es una barrera imposible Es solo una barrera temporal No hay una negación intrínseca de la humanidad De nuestra biología o de la física Solo de nuestra forma de organización Es casi un problema logístico Y de hecho el discurso dominante hace tanto hincapié En la componente supuestamente biológica Irrevocable del egoísmo y de la individualidad Y de la competencia y la competitividad del ser humano Precisamente para negar este punto Para imponer este punto Desde el momento en que el modo de producción industrial Permite subsanar el hambre Ya es posible producir comida para todo el mundo por ejemplo Permite reducir también el tiempo de trabajo Las máquinas pueden reducir nuestro tiempo mínimo necesario en los puestos de trabajo Y permite además mejorar las condiciones de salud Porque es posible ahora atender un gran número de personas más que antes Y reducir además las condiciones atenuantes de la salud en general Entonces realmente ya no hay nada que justifique mantener un régimen de desigualdad Antes era porque no se producía suficiente Porque alguien debía trabajar y el trabajo era fuerte Y porque bueno, no podías atenderlos a todos Era inevitable que el conflicto surgiera Y podías explicar el origen de la desigualdad allí Pero en estos momentos No estamos limitados por la tecnología O por los recursos No es la carencia y la necesidad La que nos obliga a resolver nuestros problemas Ahondando las desigualdades Es más bien una organización social obsoleta Que simplemente quedó allí de tiempos pasados La que nos sigue obligando A resolver nuestros problemas Manteniendo o ahondando nuestras desigualdades Entonces, bueno, no sé ¿Por qué no cambiarla? Es como que sigamos usando caballos y vacas Para el transporte y el arado Cuando existen autos, trenes y tractores Antiguamente podías justificar la esclavización de estos animales Porque era la lucha por la supervivencia La que te empujaba a someterlos Y bueno, sí, es moralmente cuestionable Pero entendible Lo que no sería entendible es que Siguieramos esclavizando a estos animales De forma masiva Dentro de un régimen de producción industrial Usar caballos para el transporte Sería no solo cruel Sino ridículamente ineficiente Esta es la misma cadena de razonamiento Que usa Marcuse Para exponer Que un cambio cualitativo En el régimen de propiedad y en el trabajo Es perfectamente posible en la actualidad Cuando ya puedes producir para todos ¿Por qué seguir manteniendo entonces El régimen de explotación del plusvalor? La existencia de la plusvalía Se hace innecesaria Y entorpece el desarrollo de las fuerzas productivas Tal como el uso del caballo Entorpecería las vías de circulación En una ciudad que puede perfectamente Usar autos Estás extendiendo inútilmente El sufrimiento de una especie animal Solo por vanidad Volviendo al tema de la utopía En principio Es el discurso dominante El que no permite Plantearme las alternativas Pero si yo busco otro discurso Uno históricamente posible Y procedo A comparar mi realidad Con ese mundo ideal Quizás voy a tener herramientas Para ver mi realidad De forma crítica Entendería que Un mundo En donde los caballos Ya no son esclavizados En las granjas Y en los ejércitos Y ya no es Un sueño irrealizable El liberarlos Puede que sea incluso posible La utopía sirve para Ayudarnos a empujar Quizás no tenemos la certeza De que la organización futura Sea posible o no Sea exitosa o no Pero si no lo intentamos No lo sabremos Al menos sabemos Que las condiciones Que posibilitan ese cambio Son posibles La utopía sirve para eso Para espolearnos Y servir como estrella guía Como brújula No he abolido La explotación total De los caballos Pero en líneas generales Ya no son una especie Esclava de la humanidad Si acaso Corren en carreras Y son usados para El trabajo En alguna que otra granja Pero su trato Es bastante mejor Lamentablemente No puedo decir Lo mismo de las vacas Que si son Esclavizadas Y tuvieron un destino Peor que el que tenían En la Edad Media Es de esta misma forma Que la utopía Fue una brújula Para Babaf En la revolución francesa Y para los comuneros En la comuna de París De 1848 Y más tarde En la comuna de 1871 El lado oscuro De la humanidad Todos sabemos Que la realidad Impone un límite Infranqueable Al menos en apariencia Al mundo de las ideas El 20 de noviembre De 1990 Por ejemplo Es arrestado Andrei Chikatilo Mejor conocido Como El carnicero De Rostov Fue considerado El peor asesino En serie De la historia De la Unión Soviética Con al menos 53 asesinatos Confirmados Fue algo realmente Controversial Para la Unión Soviética De la perestroia Que incluso Se consideraba Que los asesinatos Y robos Eran males De las sociedades Capitalistas Y burguesas Y que Un asesino serial Como Chikatilo No podría existir En un país Cuyo régimen social Impedía el desarrollo De las condiciones Para la delincuencia La crueldad El asesinato Etcétera Admitir Que podía existir Alguien como Chikatilo Sobre todo En un país Que ya tenía Casi un siglo entero En comunismo Iba en contra De la moral De la idea De moral Y ética De un país Como la Unión Soviética En líneas generales Se creía Que el crimen Era incentivado Por la ambición egoísta La desigualdad Y la falta De solidaridad Y empatía Para con el pueblo Y la ciudadanía Lo que la visión Moralista De la Unión Soviética No entendía Era algo Que ya los investigadores Estadounidenses Y europeos Habían entendido Hay un pequeño Porcentaje Muy pero muy pequeño Para quienes La inserción social No siempre Va a funcionar Mientras La psiquiatría Soviética Mientras La psiquiatría Soviética Creaba Disinencias Mentales Con criterios Basados en la competencia Dentro de la burocracia Lo que era normal Teniendo en cuenta Cómo funcionaba La Unión Soviética La psiquiatría La teoría occidental Creaba disidencia Atendiendo a las necesidades Del aparato productivo Como especificó Foucault Hace poco Quien no pudiera producir Quedaba execrado Y excluido De la sociedad Quedaba Encerrado Aprisionado Y de hecho Buena parte De la psiquiatría Moderna Te considera Curado Si puedes producir Y participar De la sociedad De mercado Lo que En realidad Si te pones a pensarlo Es un criterio De porquería La Unión Soviética Al final No le quedó de otra Que admitir Que Chikatilo Estaba enfermo Que era un monstruo Y bueno Alguien que mata Por placer A medio centenar De personas No puede vivir En sociedad En la actualidad Lo habrían encerrado En un matrimonio Pero en la Unión Soviética Bueno Actuaban de otro modo Y lo condenaron a muerte Y créanme Nadie lamentó La muerte de alguien Que mataba Sobre todo A niñas Entre 5 y 14 años Pero Demuestró algo Es cierto Que hay Raíces sociales Y económicas Para el crimen Que la desigualdad Y la pobreza Fomentan el crimen Como única forma de vida Sobre todo Cuando vendes La vida burguesa A todo el mundo En la TV Como única forma Posible de realización Pero También es cierto Que hay una pequeña Frontera oscura Que escapa A esta Variable Socioeconómica En el desembarco De Normandía Y esto lo contaba José Luis En un podcast De mi gala No había tiempo O logística suficiente Para reemplazar A las tropas En el frente Y un mismo batallón Podía durar 5 o más 10 Combatiendo durante Día y noche Sin parar Lo que deterioraba Muy rápido La moral Y la salud Del equipo En ese sentido La mitad de las bajas Se producían Por el estrés De la batalla Más que por Las balas Del enemigo La otra parte Del batallón Vivía en estrés Permanente Pero Había un pequeño Porcentaje Más o menos Un 2% Si no mal recuerdo Que estaban pasando El mejor día De su vida Eran personas Que habían nacido Para matar Habían nacido Para eso Para la batalla Para el asesinato Para el combate Como una especie De gilet de res Que es quizás El mayor psicópata Producido Hasta ahora En la historia No sé quién Le pueda superar Estos Eran psicópatas En su elemento Obviamente Este tipo De personas No cometen Sus crímenes Empujados Por la Disigualdad Del sistema Esto es Algo más Chikatilo No asesinaba Mujeres Por envidia Él no era Un caín Que mató A su hermano Por celos De su relación Con su padre Y con Dios La máxima autoridad Era el placer Sexual Lo que empujaba A Chikatilo A matar Sin querer Nunca poseer A nadie Lo mismo Ocurre Con esta otra Dimensión De la psicopatía Existen cuerpos De seguridad Que están compuestos Solo por personas Como esta Donde el psiquiatra Los aprueba Para tener Por tener Esta naturaleza Precisamente Este perfil Eso Por no contar El caso De los stormtroopers Alemanes Durante la primera Guerra mundial Ese sería Un límite Real Que ninguna Teoría Utópica O utopista Como la quieran Llamar Puede superar No habrá Entonces Una erradicación 100% De la violencia Aunque claro Eso no significa Que no se pueda Pacificar la lucha Por la existencia Ojo Pero pretender Que todos los criminales Son como chikatilo Sería Exagerar demasiado Es cierto Que hay una Componente sexual Interesante En el crimen Incluso en el asalto Y en el robo Si alguna vez Llegan a conversar Con un ladrón O con un detincuente Y si Esa persona Habla con sinceridad Puede que lleguen A un momento En que les contará Lo excitante Que es realizar Un atraco Para él La adrenalina Que se libera La emoción Del momento De burlar La autoridad La sensación De poder De control Etcétera Pero Analizándola bien Todas estas componentes No son Enfermizas En el sentido De lo que Lo eran Para chikatilo O para Gilles de Reyes Aunque son Una componente Importante Mucha parte De esa dimensión Emocional y erótica Del crimen Está relacionada Con la misma Relación Con el poder Y la autoridad Introyectadas Por la sociedad Dentro del sujeto Es decir Son extensiones De las Relaciones sociales De las estructuras Y de las instituciones En este sentido Los utopistas Tienen Razón En el punto De que Al eliminar Las condiciones Sociales Que empujan En el crimen Se anula El caldo De cultivo De este tipo De conductas Y se pueden Hacer Más manejables No quiere decir Que no aflorarán Pero Se reducirán Sus probabilidades De forma considerable Esto es Ser realistas No pesimistas Que sería Creer que el crimen Siempre existirá Y hay que Someter al hombre A la fuerza Como pensaba Hobbes Y ser realistas Estar conscientes De estos límites De forma natural Nos aleja también De creer que el hombre Es completamente bueno Por naturaleza Y que es La miseria De la sociedad La que lo corrompe Y bueno Ya que estamos en estas No podemos continuar Este debate Sin pasar por el tema Del buen salvaje El buen salvaje El debate Del buen salvaje Versus El hombre Como lobo del hombre Es un choque Entre paradigmas Por supuesto Que ya nadie Se toma al buen salvaje Al pie de la letra Así como nadie cree Que realmente El hombre Sea un lobo Para el hombre En todo momento En un sentido estricto Son paradigmas Simplemente Sin embargo En los años 80 Buena parte de la crítica De la derecha Latinoamericana Y sus intelectuales Contra los proyectos De transformación Incluso socialcristianos Se basaba en esta crítica Al mito del buen salvaje De ellos Vargas Llosa Aún continúa Con esta labor Por cierto El buen salvaje Sería la justificación Mítico Teórica De la utopía Es decir ¿De dónde proviene La maldad En el mundo? ¿Siempre fuimos Así? Si piensas Que sí Entonces Estarás En el lado De Hobbes Aparentemente Y la maldad Debe ser controlada Para evitar Que el caos Del estado De naturaleza Regrese Y nos destruya Sin embargo Otros observan Que en este Estado de naturaleza Los animales Y demás criaturas No se autodestroyen Por lo que Si el hombre Llegase a encontrarse En un estado De naturaleza Esto es No mediado Por la cultura El hombre Sería inocente Intrínsecamente bueno O cuando menos No dañino Para consigo mismo Y los demás Ambas visiones Son desde luego Una simplificación Del problema Del tamaño Del monte Everest Ambas Pecan del mismo problema Creer Que existe Una versión humana En estado De naturaleza Que no es otra cosa Que decir Que estaban Como Tarzán Calentes de cultura Y como una especie De disco en blanco En donde grabar Códigos éticos Y morales Hasta donde sabemos O hemos descubierto En la actualidad No podemos Separar al hombre De la cultura Aún Incluso todo Parece indicar Que no solo Especies como el Neandertal Tenían cultura Sino que sabemos De otros animales Que tienen cultura Y no son precisamente Cercanos a nosotros En el árbol filogenético Ya antes Hemos citado Que los chimpancés Conocen la guerra Y quizás Incluso el magnicidio Hay al menos Un caso registrado De una guerra civil Entre chimpancés En el parque De Gomba Stream En los años 70 En Tanzania Fue un conflicto Que duró unos 4 años Más o menos Y en el que Un problema De sucesión Desencadenó Una guerra civil Entre dos facciones De una misma manada No se peleaba Solo por el territorio Existía realmente La intención De exterminar A la otra facción Y los chimpancés Tramaban emboscadas Y asesinaban De forma cruel Y despiadada Celebrando la victoria Al final De cada refriega Esto no habla Muy bien Del supuesto Estado de naturaleza Carente De maldad Que pensaba Rousseau Más bien Tiende a inclinar La balanza Del lado de Hobbes Pero el pesimismo De Hobbes Estaba inspirado En sus experiencias De la guerra civil inglesa En donde El deterioro De las instituciones La caída De las jerarquías De poder Y las hambrunas Produjeron un espacio Sin ley Un espacio Completamente Anómico Y convulso Que se mezcló Con una crisis Malthusiana En la isla Por varios años Hobbes Veía entonces El orden La violencia Del estado Como la única Forma de regular Y mantener a raya Los instintos Destructivos Del hombre Que vio Liberarse Durante aquella Guerra fratricida En su país El razonamiento Era simple Si solo La violencia Del estado El dichoso Leviatán Mantiene a raya La violencia Caótica De los hombres Quiere decir Que en el fondo La naturaleza Humana Está regida Por este egoísmo Esta lucha Del todos Contra todos Claro Lamentablemente Hobbes No disponía De los datos Que poseemos En actualidad Gracias a La arqueología Y la antropología Realmente No parece haber Existido nunca Un todos Contra todos Sino más bien Todos contra la naturaleza Esto también Es un proceso Un poco Problemático Porque Nos empuja A darle un papel Muy importante A la cultura Y a la separación Entre cultura Y naturaleza Que aunque parece Evidente No deja de ser Problemático Controvertido Y lleno De algunas Dificultades Epistemológicas Algo que vale La pena Mencionar También Es el papel De la colonia En América En todo Este debate El mito Del buen salvaje Por supuesto No es creación De Rousseau Le precede Buena parte De ese mito Estaba ya presente En la mentalidad Del cristianismo Medieval europeo En la búsqueda De las tierras Del preste Juan Por ejemplo Cuando Colón Llega a América Él y sus hombres Estaban seguros De que pronto En algún sitio Encontrarían Las puertas Que flanqueaban La entrada Al jardín del Edén No No era una metáfora El jardín del Edén Para ellos Era real Era un sitio físico En el mundo Y ellos estaban Seguros De que lo iban A encontrar Entonces Los hombres Llenos de inocencia Cercanos a las tierras Paradisiecas Debían habitar allí Y cuando se consiguen A hombres y mujeres Que habitaban Muchos semidesnudos Viviendo en un modo De vida Más o menos Seminómada Además Carentes de nociones De propiedad Y moneda Tal como Conocían los europeos Por ejemplo Estaban seguros De haber encontrado A estos hombres salvajes A los buenos salvajes Cercanos a los tiempos De Adán y Eva Incluso Claro Tardo o temprano Se iban a dar cuenta De que No era así la cosa Muchos de ellos Nunca llegaron a comprender La alta complejidad De las tribus Y naciones que habían conquistado Y la cristianización Terminó aniquilando Gran parte de las costumbres E instituciones precolombinas Antes de siquiera Tener registro adecuado De ellas Todo esto inició Un debate Muy interesante Entre el padre de las casas Y Gines de Sepúlveda Sobre la naturaleza Sobre la naturaleza humana Que en el fondo Tenía de marco Todo este problema Del pecado Del buen salvaje Y de la inocencia Innata O no De los hombres Ahora Podríamos venir Y caer En el lugar común De afirmar que Ambos Tienen parte De razón Y tomar una síntesis Que agarre elementos De ambas teorías Porque parece que Muchas de ellas Describen bien Algunos aspectos De la realidad Pero fallan en otras Y etc Sin embargo Creo que lo más interesante Está en el marco De referencia De los autores Ambas propuestas Parecen incidir En un aspecto Moral La inevitable Maldad O la inherente Bondad Para Hobbes El hombre Es peligroso En sí mismo En su esencia Y debe Contenérselo Para Rousseau El hombre Es bueno En sí mismo Y debe Volverse A su esencia Para poder Limpiar La maldad Que las malas Prácticas sociales Y de las instituciones Han sembrado En él La idea De lo bueno Y lo malo O de lo justo E injusto Precede Toda la cadena De razonamiento De todo este asunto Y aunque Tanto Hobbes Como Rousseau Eran hombres Lo suficientemente Inteligentes Como para no caer Dentro de maniqueísmos No podemos decir Lo mismo De todo lo que vino Después de ellos Levantándose Sobre sus ideas Realpolitik Hace mucho tiempo Hablando con unos amigos Anarquistas Y soñadores Nos preguntábamos Cómo podremos Realmente Cambiar las cosas Uno podría preguntarse Además Por qué cambiarlas El a priori Detrás de todo esto Es que en realidad Uno piensa Que la vida Sea lo que sea Merece ser vivida Y que debe Vivirse bien Eso es un deseo Irracional Que está Más allá De toda Razón Y no necesita Realmente Una justificación Merezco Vivir Y merezco Vivir bien Y no solo yo Sino todos La vida En sí Merece Vivirse No importa Quien la viva En líneas Generales Es el a priori Detrás de toda Utopía Y sueño De transformación Es en base A este deseo De vivir Que yo voy A construir Mi razón De hecho Los intentos De racionalizar Ese deseo No han llegado Muy lejos La biología Simplemente Nos dice Que la vida Busca expandirse Y reproducirse Y busca Crear las condiciones Para durarlo Con éxito Y francamente No necesitábamos La biología Para saber eso Porque Lo sentimos En nuestro propio ser Somos La encarnación De ese deseo Si quieren verlo De forma poética En esto Estamos casi Todos de acuerdo Desde el liberalismo Al más radical De los anarquismos Porque Eso exigimos En la transformación La utopía Nace Como ese Ese contradiscurso Que nos permite Racionalizar Y dirigir La transformación La realidad Sin embargo Nos impone Una serie De límites Bastante duros Uno no simplemente Vive Se vive a pulso Se lucha Por vivir Y el sistema Emperante En la actualidad Y no es que Los anteriores Lo hayan hecho Diferente Nos han empujado A luchar No solo Contra la naturaleza Sino contra Nuestros semejantes También Hobbes tenía Algo de razón Al afirmar Que el hombre Era un lobo Para el hombre Y es que Tenemos la capacidad De atacar Y enfrentarnos A los otros En nuestra lucha Por la existencia El sistema social Solo racionaliza Esas luchas Separadas Y las inscribe Dentro de un marco Determinado La lucha Por la existencia En los tiempos Premodernos Era también Muy dura Luchabas Contra la enfermedad Luchabas Por conseguir El pan Salías Todos los días A cuidar La siembra A limpiarla Luchando Luchando Contra las otras Hierbas Y las llamabas Malas hierbas Porque no te alimentan Y porque destruyen Tu cultivo En la lucha De esas mismas hierbas Por su existencia Luchabas Contra los animales Contra las plagas Los hongos Los insectos Y además Luchas Contra los otros hombres Por eso Te organizas Con los tuyos Para lograr reproducir Tu especie Tu cultura Tu idioma Tus símbolos Todo ese arsenal Organizacional Y cultural Para poder Imponerte Y expandirte Aumentando tus recursos Para sobrevivir Eso ha llevado A innumerables guerras Y alianzas A mestizajes Y masacres Por igual En realidad Era un proceso Bastante caótico Sigue siéndolo Es decir Muchas veces Las limitaciones Tecnológicas Y organizacionales La misma escasez De recursos Impedía poder descansar A los hombres Y alargaba la miseria Y la pobreza El sufrimiento Así que quizás Vivir no mereciera Tanto la pena Aunque bueno Uno igual siempre Quiere vivir Durante las grandes Pobrezas y hambrunas De Francia Antes de la revolución Cientos de miles De personas Niños o adolescentes La mayoría Tomaban los caminos Y se iban a mendigar A buscar comida En sus casas Que no pueden encontrar Sus casas A buscar suerte Y fortuna A robar O a pedir A trabajar Donde se pudiera Lo llamaban El tour de France Y llenaba el camino De peligros Y traiciones Actualmente El tour de France Simplemente una Vuelta en bicicleta Pero en aquel momento Tenía otro Significado Otra connotación Estos cientos De miles de personas Veían más fácil Mendigar Desarraigarse De su propia tierra Que buscar la transformación Y no fue hasta Que una serie De cambios importantes En la tecnología Permitieron un pequeño Superávit No fue hasta ese momento Que no tuvieron Fuerzas suficientes Para enfrentarse al rey Y bueno Decapitarlo Tiempo después Y sin embargo Era la burguesía La que andaba En la cabeza En la novela Los miserables Por ejemplo La revolución La llevan a cabo Los Marius de Pontmercy Los Enjolras Los Conbefer Pero no Los Tenardie Los auténticos Miserables Y pobres Aunque Cuando Llegó el momento Bueno Estuvieron felices De pelear En primera fila Y morir Como le pasó A Eponita en el riel Bueno Perdón Spoiler Bueno Los miserables Es una novela De 1860 No lo sé Son tantos personajes Que quizás no recuerden Quien las mencioné Aquí Ya vemos algo De la cruda realidad Que tenemos Que tener en cuenta No puedes luchar Por una vida mejor Si no tienes Fuerzas Para hacerlo No puedes luchar Por una vida mejor Si no existen Las condiciones Materiales Tecnología Recursos Manos de obra Etc Si no existen Esos recursos Para construir Esa vida mejor La utopía de Moro Ya existía En aquel momento Pero Si no tenías Los recursos Para construir Esa vida mejor Pues entonces Podías soñar Todo lo que quisieras No se iba a poder Cuando finalmente Los hubo Finalmente Hubo esos Recursos Esas condiciones Materiales Pues estalló La rebelión Porque esos recursos Estaban en manos De la nobleza Así que La burguesía Y la plebe Juntos Pues decapitaron A la nobleza Y se apropiaron De los recursos Necesarios Es decir Tierra, oro Materias primas Etc Pero las condiciones Materiales Eran necesarias Para lograrlo Durante esta misma Revolución El pueblo de Francia Vivía en la miseria El hambre Y la desnutrición Eran cosas que Campaban a sus anchas Aunque ciertamente Las condiciones Eran al menos mejores Que en el siglo pasado No es que la cosa Estuviera de perlas Realmente La plebe Es decir Las clases populares Se acumulaba En el campo Y las ciudades No tenían Ellos los recursos Intelectuales Inmateriales Para ejercer La dirigencia Pero si tenían Energía En forma de rencor De odio De odio a los nobles De resentimiento De aspiraciones Y ambiciones De sueños De todo este Caudal de cosas Que se agolpan Dentro de la garganta Como una especie De nudo En las masas Oprimidas Durante los tiempos De revolución Así que La dirigencia La terminó Ejerciendo la burguesía Tomó el control Dirigió a las masas Se enfrentó A la nobleza Lo que por cierto No era fácil Porque dominaban En el discurso Junto con la iglesia Y lo más importante Dominaban en el ejército Ostentaban el dominio De las armas Desde hace al menos No sé Mil años Y por algo Se les llamaban nobles Así que Si lo único Que tienes Es eso Es decir Mano de obra Barata en las calles Muchos jóvenes En edad de luchar Pero no con la suficiente Madurez o recursos Para pensar Pues Ni modo Lo que ves Es lo que hay La revolución La revolución se convirtió En una auténtica Casa talentos Y el ejército Reunió a lo mejor De Francia Que pudo reunir Y con eso Se enfrentó a los reyes Y la verdad No reunieron poca cosa Allí tenían A un Napoleón A un Jean-Vidoc A un Fouché Etcétera 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 Y A pesar de todo eso Lograron reunir Un ejército ejemplar Que logró poner Casi de rodillas A toda Europa Es en este sentido Que podemos decir Que Baboff Era un idealista Un utópico ¿Podría realmente Francia abolir El régimen De propiedad privada A instaurar Un sistema De propiedades Colectivas E individuales? Baboff creía Que sí Porque la movilización Total de Francia En donde el directorio Recrutó más de un millón De hombres Implicó usar el dinero Confiscado a la nobleza Para pagar A todas sus tropas Esto es Se hizo una Suerte de La redistribución De la riqueza Acumulada por los nobres Mediante el ejército Y la leva Se tomó inmediatamente Las zonas productivas Y se creó una suerte De economía de guerra Que en realidad No podía sostenerse Por mucho tiempo Porque una vez Agotado el excedente El modo de producción La capacidad de las fábricas El circulante El oro Las mercancías Y recursos No iban a poder Cubrir la demanda Colosal que se estaba generando Bueno Que es así Nunca lo sabremos ya Porque Alguien con un criterio Más práctico Y menos soñador Es decir Fuché Se adelantó Y entregó a Baboff Y a los suyos Para poder escalar En su carrera política Y formar la jefatura Del interior Es decir Una vez más El egoísmo del hombre Nos jugó una mala pasada El fin de la utopía Por supuesto No estamos hablando De la revolución francesa No es eso Lo que realmente Nos importa En este momento O mejor dicho Nos interesa Hablar De la revolución francesa Porque comprendiendo A Fuché Y a Baboff Comprendiendo Las limitaciones De uno Y los errores Del otro Podemos comprender Mejor Nuestro momento Podemos comprendernos Mejor a nosotros mismos Que es lo que realmente Sí Nos importa No sé Si Marcuse Realmente tenía razón O no Parece ser que sí Técnicamente hablando Estamos en condiciones De acabar con la pobreza Del África En un mes Si todos los ricos Y las potencias del mundo Se lo propusieran O al menos Las estadísticas Parecen indicar eso Sin embargo Estados Unidos y Europa Prefieren vender armas Para luchar contra El terrorismo islámico Y contra China y Rusia En Ucrania Antes que atacar Las causas estructurales De la desigualdad Y la miseria En África China y Rusia Por su parte Prefieren pactar Con las oligarquías Locales africanas Y asegurarse El suministro De sus materias primas Antes que ayudar A los países Del continente africano A superar Sus problemas estructurales Si no se resuelve El problema del hambre Y la pobreza en África Por ejemplo Es por falta de voluntad No de recursos Es cierto Que Bezos Y Zuckerberg Podrían Quizás Disminuir considerablemente Su patrimonio En el proceso Pero Aún así Seguirían viviendo Con más riquezas Y comodidades De las que tendremos Nosotros En toda una vida E incluso De la que ellos mismos Podrían llegar A gastarse En toda una vida El punto es que Si es materialmente Posible Entonces Minimizar la brecha De la desigualdad En el mundo No es una utopía Es perfectamente posible No se oponen A ello Un límite económico Que no haya recursos Para todos Por ejemplo O un límite tecnológico Que no sea posible Mejorar las condiciones De producción Para todos La oposición Es simplemente Organizacional Son fuerzas políticas Las que se oponen A que pacifiquemos La lucha por la existencia Estamos ante una utopía En un sentido laxo Y no en un sentido estricto Técnicamente hablando No es necesario Que nos sigamos Matando unos con otros Para lograr la supervivencia Para preservar Y dar continuidad A nuestra existencia Como individuos Como sociedad O como especie La competencia Dentro del mercado No tiene por qué Seguir comprometiendo Nuestro éxito O fracaso Como sujetos Podemos dejar De ser un homo economicus Para pasar a ser Quizás al fin Un homo ludis El régimen De producción capitalista Sigue imponiendo Un mecanismo De alienación Del trabajo Que no solo Incrementa la desigualdad Mediante una Apropiación necesaria De la plusvalía Sino que En el proceso Sigue multiplicando El sufrimiento humano Incentivando un Dargonismo social Despiadado Que acentúa De paso Nuestros rasgos Autodestructivos Como especie Ahora Por otro lado No creo Que la envidia El odio El resentimiento El egoísmo Y la cobardía Sean rasgos Completamente Definitorios De nuestro ser Definen Definen momentos De nuestra existencia Como sujetos O como sociedad Pero De ninguna manera Nos definen En totalidad Sin la cooperación Y sin la empatía Sin el altruismo Y la solidaridad Ninguna sociedad Puede existir realmente Y si algo tenemos claro Es que el ser humano Es un ser social Cuya realización Es completamente Social Y Aunque no logremos Una pacificación De la existencia Humana Así podemos pacificar La lucha por la existencia Despejando de la ecuación Todos estos elementos Autodestructivos Como la envidia Como el rencor Como el egoísmo Como el mismo miedo Que genera Que se produce En el momento De la competencia Durante La guerra De la independencia De Venezuela Se decía Que José Antonio Páez Que era un brillante General Y un guerrero muy valiente Deseaba aprender El modo De conducirse De un caballero británico Había tenido Mucho contacto Por supuesto Con la legión británica Que combatía con ellos Y se decía Que su esposa Había tenido Una influencia Muy importante En él Que había pasado Ser un capataz De hacienda Bastante Vulgar Por decirlo así En su adolescencia A ser un hombre Genuinamente interesado Por la cultura Esta historia Por supuesto No estoy seguro De que sea real Posiblemente sea apócrifa Pero creo que puede Ilustrar mi punto Perfectamente El caso es que Al parecer Se había afanado Por aprender A tocar el violín Y esto Si está registrado Practicaba En sus tiempos libres No era un instrumento Muy conocido En el llano venezolano En aquel entonces Y Páez Roteado de hombres Que estaban hechos Más para la guerra Y el pastoreo Que para las artes No tenía realmente Mucha gente Con quien compartir Su progreso En las prácticas Así que Durante las sesiones Se dice que Le pedía a un llanero Que se quedara con él Para que lo escuchara tocar Y es que Aunque como Músicos A veces Compongamos cosas Para nosotros mismos La música Se hace para que Alguien más Le escuche Asimismo Quizás Páez Necesitaba En medio Del llano venezolano Que alguien Escuchara tocar Piezas de violín Quizás No sé Interpretaba Bach O a Mozart Quien lo sabe No lo sé Creo que Esta historia Estaba relatada Dentro de los anales De la guerra De independencia En los diarios Que tenía L.D. Can Goliari Nuestra realización Es social Dependemos De los otros Y aunque En sociedades Tan grandes La alienación En un mínimo grado Es casi inevitable No por ello Quiere esto decir Que no dependamos De todos los demás No existe En este sentido Una victoria O un éxito Que sean Totalmente Individuales O enteramente Individuales Cada éxito Es En ese sentido Un éxito También De todos Los demás Al menos De todos Los que Queriendo No Hayan colaborado En las sociedades En las acciones Del sujeto Es todo Mucho más complicado De lo que parece En realidad La transformación De la sociedad Independientemente De los valores Que invoquemos Para hacerlo No es una cosa fácil Y básicamente Debemos recordar Que lo que ves Es lo que hay Es una extraña paradoja Necesitas tener fe En los ideales Pero al mismo tiempo Jamás creértelos Por completo Si no tienes fe En ellos No tendrás Una brújula A la que llegar Pero si te aferras Mucho a ellos O si olvidas Que son ideales Terminarás por decepcionarte De la raza humana O de tu nación O de tu clase O de tu partido Etcétera Y la verdad No tiene sentido Sentir decepción De ellos No son Ellos simplemente Son lo que son Fuiste tú Quien los idealizó Quien quiso ver Algo diferente Y Debes recordar eso Que lo que ves Es lo que hay Es con ellos Con los que debes trabajar No existe Una sociedad ideal Una clase ideal Una persona Un grupo ideal Tienes que Trabajar con lo que Ves allí Aunque no te guste O quizás Debes reconciliarte Con ellos Porque debes entender Que esas otras partes Llenas quizás De rencor De maldad De engaño Forma parte también Del ser humano No puedes pedirle A los oprimidos A las masas Empobrecidas De América Latina O de Hispanoamérica No puedes pedirles Que no tengan odio No puedes pedirles Que no tengan rencor Que no tengan violencia No puedes Pedirle Que no sientan El sufrimiento Y que Ese sufrimiento Y el miedo Que provoca La lucha por la existencia Desencadene La envidia El odio El rencor El temor No puedes pedirles Que no lo hagan Sería Negarles su humanidad Esta dualidad Es lo que Uno puede sentir Como una antinomia Al hablar de la oposición Entre utopía Y realpolitik Pero En realidad La síntesis Es perfectamente posible La antinomia No es tal Puedo Tener Un uso pragmático De la utopía Y correr el riesgo De convertirme En un demagogo Lo sé Al espolear El idealismo Para empujar A las masas En una dirección De transformación Determinada Puede pasar eso O puedo estar Consciente De la real Política Y usarla Para empujar Mi camino Hacia la utopía Y yo creo Que este último Sería el camino Adecuado Cuando estalló La revolución rusa En 1917 Todo fue un caos Y como siempre ocurre El ejército blanco Es decir La reacción La contrarrevolución Estaban mejor armados Lo formaban Los nobles Que los bolcheviques Habían tratado De derrocar Y claro Eran hombres de guerra Sabían pelear Sabían dirigir ejércitos Sabían de táctica Y estrategia Sabían de artillería Tenían recursos Y contactos En el extranjero Etcétera Del otro lado La revolución Solo tenía campesinos Y obreros Y alguno que otro Soldado indisciplinado Que se había revelado Con ellos Que eran muy buenos Que eran muy buenos Trabajando Y tenían muchas ganas De pelear Pero la gran mayoría No sabían mucho Sobre cómo Pelear Ni de disciplina militar Ni de artillería O siquiera De tener Puntería A la hora de disparar Desesperada Desesperada Por supuesto Porque la situación Era fuerte La reacción Llega a pactar Con la vieja enemiga De Rusia Inglaterra Y Inglaterra No duda De meterse En la batalla Contra el comunismo Bolchevique Y les da Armas Dinero Recursos Hasta soldados Trotsky Que dirige El ejército rojo No tuvo de otra Que reclutar A los antiguos nobles Que quisieran Ponerse de su lado Y volverlos oficiales Y que por supuesto Preferían unirse Al comunismo Que aliarse Con Inglaterra Era una medida Que podía considerarse Contrarrevolucionaria Contraria A la moral De la revolución Bueno Pues sí Y no faltó Quien se lo reprochara Y buscara derribarlo Pero Lo hizo por un motivo Simple y puramente Pragmático Un motivo De real política Necesitas Gente Que sepa Hacer eso Necesitas Recurso humano Algo más Que voluntad Y deseo De triunfar Sin esas decisiones La guerra Posiblemente Habría estado perdida La política Nunca es tan fácil Pero del otro lado En el frente occidental Se construía La primera utopía moderna Se llamaba La Magnovia Y allí El ejército negro Que dirigía Néstor Magno Guerrillero anarquista Levantaba La primera República Anarquista De la historia Se conoció como La Magnav China Duró más o menos Unos tres años De 1918 A 1921 Y de no ser Por la guerra constante Tanto contra el ejército rojo Como contra el ejército blanco Habrían durado décadas Quizás Al menos un siglo No lo sé Pero mientras duró Por lo más parecido La auténtica libertad Que hayamos visto Hasta ahora Y que hayamos visto quizás En siglos Bueno Ha sido todo Por esta vez Gracias de verdad Por escuchar el episodio Recuerden Pueden dejar los comentarios Que quieran Pueden comentarnos En Youtube Pueden escribirnos En las redes sociales Si están escuchándonos Desde Spotify O desde Google Me alegra mucho Haber podido comentarles Este tema Al día de hoy Cuando sea que estén Escuchando esto Y Espero Verlos pronto Bueno No los estoy viendo Realmente Espero Poder editar pronto Un próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!